ahí vamos de retorno y yo voy a llegar a bañarme creo y de mente que le dio sueño yo creo que es el calor que le dio sueño estar aquí y anoche nos desvelamos porque nos dormimos a las 3 de la mañana porque fueron a comprar varias personitas pero ya pararon como las dos ya no fueron no quitamos el timbre más bien en a las 12 quitamos el timbre 12 12 y media 12 y media a las 12 y media fue el último cliente que llegó ya después nos vamos al cuarto y estábamos ahí nos dieron las 3 de la mañana que creo que me contagiaste pero no tengo sueños es que está haciendo calorcito ahorita pero calor allá abajo y aquí está nublado verdad claro y aquí arriba está nublado estamos más hacia la falta del volcán entonces dice que él se va a dormir un ratito y yo me voy a bañar así que no que me vaya yo así ayer me bañé pero ayer me bañé pero yo me quiero bañar así es que me voy a bañar y ya cuando diga el que nos vamos nos vamos vamos a pasear un rato a los 15 años de Martina 15 años solo 15 años solo 15 años solo venía Martina así es que pues ahí estamos a ver si grabo y si no vamos a ir ya saben que fueron los 15 años el día domingo ya salimos a la carretera porque estamos ya ven en el monte sius ya que ya llegamos tan cortito no más que como está entre el monte nos venimos por ahí ajá pero no está lejos no tiene mejor carretera que nosotros si cuando era niña mi tío y mi tía nos traían caminando si pero como tenían caballos ellos dos 28 pues ya no subían los caballos siempre nos pasamos yo creo que cada 15 días veníamos aquí a qué a visitar a sus hermanos y quedaba aquí luego luego bueno bueno ya llegábamos ya que tenga el cliente miren qué hermosa vista yo pensé que el teléfono nuevo lo iba a captar pero si no es que está medio borroso mi teléfono pero se mira más como ya nos acerca más más al pico al al volcán no y en el teléfono no se capta tanto eh no no aquí parece que estás prácticamente pues estamos en las faldas vea si básicamente son las puras faldas del volcán que los muchachos ahí echando cigarros ah no no están fumando con pedos no acá nomás echando plática miren qué bonita aquí se llama San José está aquí sí pero el otro nombre Máquina Vieja alias Máquina Vieja lo conocemos más por Máquina Vieja pero su nombre es San José no sé qué entonces con cuidado porque acuérdate que ahí está refío sí ahí estamos captando el volcáncito que bonito se mira querido eh porque hace un rato se dio el madrazón sí se dio el madrazón pero unas para que lo si se te atora ya ves que tiene unos tornillos así grandes para que se se agarre de ahí si no si no no estupimos creo que ahí son los 15 años a ver si grabo tantito si no pues ya es aquí no la casa? si quédate ahí atrás del carro ay ya se escucha el bailongo pero es acá? a chirriones no es aquí no vamos acá? a chirriones ahora dice quinceañera ah caramba y en la presencia de Maola y Juan Carlos Maola y Juan Carlos al centro de la pista padrinos de mariachi yo creo que no es esa y en la presencia de Juana Rojas y Fernández Salgado y la presencia de padrinos de recordos de mesa al centro de la pista la señora Juana Juana Rojas padrinos de becerros tres becerros no hubiera la pachanga y en la presencia de la señora Alejandra Sánchez madrina de centro de mesa pongan y en la presencia del señor Marcos Sánchez, mi esposa. Padrinos de mole. Karuna ya de dos horas, la... Karuna ya de dos horas, la quinceañera. ¿Qué se va a caer? Javier, bien, ya bailó los quince años, dieciocho años, o de tres años, presentación. Va a cargar a la quinceañera, y vamos a hacer el quince show. Chingón, ¿eh? Así es que, peguen los aplausos, así iniciamos con el vals de la quinceañera y sus chambelanes. One, two, three, four. Bien, bien. Vale, vamos a encontrarnos. ¡Pega los aplausos! ¡Eso! Venga, se arremando más para acá, centro de la pista. Viene la presencia del señor Leonardo Chambelán de la quinceañera. Ahora viene la presencia del chambelán Javier Sánchez. Chambelán de la quinceañera. Ahora viene la presencia del señor Mario Sánchez, chambelán de la quinceañera. ¡Vuelta! Chambelán de la quinceañera. Ahora viene la presencia del señor Marco Sánchez, Chambelán de la quinceañera. Chambelán de la quinceañera. ¡Ah, chingados! ¡La quinceañera no sabe cómo está! One, two, three... ¡Eso! Vamos a ver qué tal se baila en este pinche bailable. Que nadie, a la neta, nadie la ha bailado ahorita en sus quince años de este año, ¿verdad? Como Bresa les dije que son los años, es los quince años del año. Usted no sabe ni qué es lo que les espera, ¿eh? ¡Vuelta! 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 La boda la celebrada en la sala de Coyote. La boda la celebrada en la sala de Coyote. Estaban los bajolotes, andando bienes y azotes. Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Calmándole ese pintote. Hoy se casó el muy laco. ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Con una hurraca famosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa. ¡Vuelta! 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 El barro rodado pero comprado Comprado por su dinero Ya está seguindo el sombrero Ya está seguindo el sombrero Y digo a su compañero Todos, todos, todos En este caso el Wink la noche En San José Llano Grande Con una raca famosa La juta la celebra Vaya por la rumorosa La juta la celebra Alguien con una raca famosa Como no los invitaron Para ellos estaban muy buinos Como no los invitaron Para ellos estaban muy buinos Abajo era un parquecito Avionos corren caminos Arriba era una piedrota Estaban unas builotas Estaban unas builotas Echándose una gran nota Hoy se casó el burino Con el coche Con una raca famosa Con una raca famosa La juta la celebraba Vaya por la rumorosa La juta la celebraba Vaya por la rumorosa ¡Vaya por la rumorosa! ¡Vaya por la rumorosa! Verso en frances ¡Fres oraciones! Es ahora Más que bailando Baila, baila Y llegó la cumbia Bálala, baila Tres, cuatro Cero Uno Seguimos, seguimos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!